Si eres usuario de cable mío y aún no tienes en tu hogar este novedoso servicio, puedes probar realizando la autoprogramación digital por antena de aire. Si necesitas servicio técnico para culminar el proceso en tu hogar, puedes solicitarlo a los teléfonos 724-6262, 724-5888. A continuación, Informativo Telesanjil. Telesanjil. En Unisanjil creemos en ti. Contamos con 11 programas académicos para que elijas la carrera de tus sueños. Vive las mejores experiencias en excelentes ambientes de aprendizaje. Y lo mejor de todo, proyectate al mundo gracias a nuestros convenios internacionales. No dejes pasar esta oportunidad y marca la diferencia. Recuerda, somos Unisanjil, parte de tu vida. El siguiente programa es para mayores de 18 años. Puede contener imágenes fuertes o de violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Informativo Telesanjil. Unimos la región. Bienvenidos, amables televidentes, a la emisión central del informativo Telesanjil. A continuación, les presentaremos los titulares de los hechos más relevantes y que han sido noticia en las últimas horas en el sur de Santander. Gobernador de Santander ratifica el inicio de clases presenciales este 2022. La rectoría del Colegio Nacional San José de Guanentá anuncia que aún hay matrículas en la institución y que el reinicio de clases presenciales será el lunes 24 de enero. Se pide colaboración al sector comercial del Socorro para mitigar el contagio masivo de COVID-19, exigiendo el carnet de vacunación en sus establecimientos. En 2022 aumentaron los contagios por COVID-19, pero disminuyeron los fallecidos en un 77%. La familia Vesga Carreño y el Poder Judicial de San Gil están de duelo por el fallecimiento de Mariela Carreño de Vesga, exfuncionario público. Ladrillera Versalles, 40 años construyendo vida para las generaciones futuras. 40 años generando desarrollo en armonía con la naturaleza. Oficina San Gil, carrera novena número 911, teléfonos 607-724-2651 y 313-852-5393. Fabricamos materiales para construcción con la más alta calidad. Informativo TeleSan Gil, unimos la región. Continuamos con la ampliación de las noticias. El gobernador de Santander en reciente rueda de prensa informó que los estudiantes de instituciones públicas del departamento volverán a clases presenciales este 2022. La fecha de ingreso sería el lunes 24 de enero. El calendario escolar en la vigencia anterior finalizó con cerca del 90% de la presencialidad. Para el 2022 regresarán todos los estudiantes a las aulas de clase con los protocolos de bioseguridad a partir del 24 de enero en los colegios públicos y privados de los 82 municipios no certificados, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. Aquí lo más importante es que volvamos a la presencialidad, que nuestros niños vuelvan a las aulas de clase, que nuestros niños puedan compartir con sus compañeros, que mejor que lo hagan desde las aulas y estos escenarios educativos para que realmente puedan desarrollar toda esta etapa de aprendizaje de la mejor manera. Y nosotros seguimos avanzando, primero con el plan de alimentación escolar que inicia desde el primer día del calendario, el transporte escolar que esperamos también recibir mayor recurso por parte del Ministerio de Educación para poder garantizar el transporte a nuestros niños del sector rural. Y también, a su vez, estamos haciendo toda la transición de la ración para preparar en casa alimento industrializado, donde también seguimos haciendo control, veeduría y seguimiento para que estos alimentos sean de excelente calidad y que nuestros niños reciban todo este gran beneficio. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, más del 47% de niños y niñas entre los 3 y 11 años de edad cumplen con al menos la primera dosis contra el COVID. Igualmente, más del 53% de menores entre 12 a 15 años, 82.393 jóvenes entre 16 a 19 años cuentan con la aplicación de las dos dosis. Y de los 9.100 docentes del departamento, cerca del 90% se han inmunizado. Y así mismo, seguir trabajando con todo el tema de conectividad en el Departamento de Santander, porque esa es una de las grandes falencias que todavía tenemos, pero seguimos avanzando para lograr que Santander sea uno de los departamentos mayor conectados en todo el país y seguir avanzando también con todas las herramientas tecnológicas, como la dotación de tablets, computadores, para que nuestros centros educativos tengan la tecnología, pero que también nuestros niños y nuestras niñas y jóvenes tengan todas estas herramientas tecnológicas para su sano aprendizaje. Los alcaldes tienen toda la obligación y la responsabilidad de garantizar los servicios públicos. A su vez, también, se sigan cumpliendo los protocolos de bioseguridad, distanciamiento, el tapabocas. Hay un control riguroso por parte de la Secretaría de Educación del departamento y el llamado que se le ha hecho a todas las directivas de las instituciones y las sedes educativas en el departamento para que realmente se cumplan a cabalidad. Lo más importante, seguir avanzando, plan de vacunación, presencialidad, que inicie con el calendario escolar para que realmente sigamos cuidando, pero también que nuestros niños no sigan sufriendo esos traumatismos o ese rezago que se tienen en muchas partes lejanas o que no hay la presencialidad de los profesores o que no se puedan recibir de manera directa las clases, pues es lo que queremos evitar al máximo en todo el departamento de Santander. Son 272 establecimientos educativos y 2.218 sedes en el departamento para 137.475 matriculados a corte del 31 de diciembre de 2021. Cobertura escolar que este año puede aumentar con el retorno a las aulas sin restricción de aforo. Por orientación del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría Departamental de Educación, se informa a las comunidades educativas de las instituciones públicas para que inicien la jornada presencial del año lectivo 2022 desde el próximo 24 de enero cumpliendo con las normas de bioseguridad. Las directivas del Colegio San José de Guanentá informaron a la opinión pública de la comunidad educativa de la institución que desde este 11 de enero se ha iniciado el trabajo de dos semanas del planeamiento educativo para el año 2022 por parte del profesorado de este colegio. En ese orden de ideas está determinado que el 24, lunes 24, daremos inicio a la presencialidad en todas las sedes, en toda la institución educativa con todos los estudiantes. Mientras tanto estamos adelantando todo el proceso organizativo y de adecuación de las sedes. Naturalmente que tenemos algunos pequeños inconvenientes, pero que con todo, atendiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional y poniendo en marcha algunos protocolos o unos protocolos de bioseguridad en la institución, pretendemos disminuir los riesgos que puedan presentarse. El rector a la vez informó que aún continúan las matrículas para estudiantes y que se hará hasta en la misma semana de inicio de clases. Estamos adelantando todavía proceso de matrículas. Las últimas matrículas que estamos ya realizando y ahí es un llamado a los padres de familia que nos hayan acercado a que lo hagan en el transcurso de esta semana. Por lo demás ya es la preparación ya para el inicio de las clases normales y presenciales. ¿Qué cálculo de estudiantes se prevé que hayan para el 2022? Estamos sobre los 2.700 estudiantes en el Colegio de San José de Guanitá. ¿Se cuenta con un personal de educadores de? 106 maestros distribuidos en las cuatro sedes de primaria y preescolar y la sede principal que es donde funciona la básica secundaria y la educación media. El directivo dice que se tiene previsto realizar una socialización estricta en los componentes de la comunidad educativa del Colegio Guanitá en materia sanitaria, descartando algunas medidas que ya no regirán. En el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad tenemos que adelantar una campaña pedagógica tanto con padres de familia como con estudiantes porque en ese sentido la corresponsabilidad nos ataña a todos y mínimamente tenemos que tener lo relacionado con el tapabocas, con el lavado de manos y lo relacionado con la posibilidad de la aireación en cada uno de los espacios donde van a estar los estudiantes. El rector dice que la institución sigue las orientaciones que provienen del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría Departamental de Educación. El Hospital Regional de San Gil informa a la comunidad que ellos están a la espera de que lleguen más vacunas al municipio especialmente para la población menor de edad quienes en próximas semanas iniciarán clases en las instituciones educativas. Igualmente dan a conocer algunos cambios en los puntos de vacunación. Pocas vacunas contra el COVID-19 hay en este momento en el municipio de San Gil, situación que preocupa a las autoridades de salud y educativas ya que como es de conocimiento público en próximos días iniciará el calendario escolar y todavía hay menores de edad sin recibir sus dosis contra este virus. Tuvimos una reunión con los entes departamentales donde nos informan o nos hacen realizar un requerimiento de dosis de Sinovac para continuar en los refuerzos de los niños primeras y segundas dosis ya que pues ya se viene el tiempo escolar y también vamos a recibir una cantidad pues es mínima pero es importante también de dosis de Pfizer para las gestantes y para aquellas personas que no pudieron acceder a la segunda dosis en diciembre que fue cuando estuvimos aplicando esta dosis entonces el llamado es para esas personas que aún le falta segunda dosis de Pfizer a partir de la semana entrante yo creo que ya vamos a tener disponible esta vacuna ¿Y la de los niños también? Y la de los niños, sí señor. El Hospital Regional de San Gil igualmente da a conocer los nuevos lineamientos para el suministro de las dosis de refuerzo contra el COVID-19. A partir de los 18 años antes se esperaban seis meses para la dosis de refuerzo ahorita es únicamente cuatro meses después de la aplicación de la segunda dosis se dejan cuatro meses y a los cuatro meses ya puede recibir la dosis de refuerzo o tercera dosis que fue a la disposición del gobierno nacional. ¿Y con cualquier vacuna? Con cualquier vacuna, como ustedes saben, ya le hemos compartido la información de cómo se puede combinar la vacuna o cómo se puede hacer la intercambiabilidad de dosis. Igualmente, el hospital está informando que ya no se están realizando las jornadas de vacunación en el Coliseo Lorenzo Alcantuz ni en el Parque La Libertad. Ahora los únicos lugares disponibles son los centros comerciales El Puente y San Gil Plaza. Nosotros hemos recibido 98.693 dosis, de primera dosis le damos 49.731, dosis única con laboratorio Janssen 1.215, segunda dosis o completar esquemas con 41.328, tercera dosis o dosis de refuerzo 5.940, total aplicación en el municipio 98.214, estamos en un 99.5% de aplicación de las dosis recibidas. Hacemos una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más noticias. La Trillera Versalles, 40 años construyendo vida para las generaciones futuras, 40 años generando desarrollo en armonía con la naturaleza. Oficina San Gil, Carrera Novena, número 911, teléfonos 607-724-2651 y 313-852-5393. Fabricamos materiales para construcción con la más alta calidad. En Unisangil creemos en ti. Contamos con 11 programas académicos para que elijas la carrera de tus sueños. Vive las mejores experiencias en excelentes ambientes de aprendizaje. Y lo mejor de todo, proyectate al mundo gracias a nuestros convenios internacionales. No dejes pasar esta oportunidad y marca la diferencia. Recuerda, somos Unisangil, parte de tu vida. Ferretería Construmart agradece a todos sus clientes y amigos su lealtad y confianza durante el año que termina. Que el espíritu de la Navidad nos ilumine para continuar trabajando por la paz, la realización de los sueños familiares y comunitarios en el año nuevo. Ferretería Construmart, Avenida Santander, número 2207, teléfonos 723-7070 y 316-293-0166. Desde nuestra fundación le apostamos a la creación de un proyecto social. Estamos convencidos que la educación de calidad es el pilar del desarrollo económico de un país. Durante varios años hemos trabajado en el perfeccionamiento de nuestros procesos educativos para formar líderes que contribuyan a la sociedad desde las distintas áreas del conocimiento. Reafirmamos nuestro compromiso con la educación con la reacreditación institucional multicampus. Inscripciones abiertas, universidad libre, el mejor camino al futuro. Vigilada mi educación. En el 2021 la Cámara de Comercio de Bucaramanga contribuyó al crecimiento, reactivación y desarrollo de alrededor de 31.000 empresarios santandereanos, quienes se beneficiaron día a día de asesoría continua y una robusta oferta de servicios enfocados, en cada una de las etapas y necesidades de sus negocios. A través de cerca de mil programas, capacitaciones, eventos, estrategias y proyectos llevados a cabo durante todo el año, el tejido empresarial de la región se fortaleció en temas como innovación, emprendimiento, productividad, internacionalización y mucho más. En el 2022 seguiremos trabajando de la mano por un Santander más competitivo. El Socorro ha tenido un alto índice de contagio por COVID-19. Es por ello que desde la Secretaría de Salud local se invita al sector comercio para que sigan implementando todos los protocolos de bioseguridad, incluido la exigencia del carnet de vacunación para el ingreso a cualquier establecimiento. En el momento, el Socorro cuenta con 54 casos activos de COVID-19, de los cuales 52 se recuperan en casa, uno está en la unidad de cuidados intensivos y otro hospitalizado. Ante este índice de alto contagio desde la Secretaría de Salud local, se busca implementar una estrategia de conciencia con el sector comercio y así evitar que el virus se siga propagando en la ciudad. Mi invitación es también a que esta reactivación económica vaya de manera responsable, de que no sobrepasemos los aforos, de que por favor implementemos la exigencia del carnet en nuestros establecimientos. Vamos a empezar a hacer trabajos conjuntos para hacer seguimiento de los dueños de los establecimientos o los administradores de estos establecimientos tengan cumplimiento porque en sus manos también está la salud y el acatar los lineamientos. Y en ese momento nos exige el carnet de vacunación para establecimientos públicos. Entonces, quiero que estos empresarios, que estas personas que en este momento están teniendo su reapertura económica responsable, nos colaboren con la exigencia del carnet, nos colaboren con promover la vacunación. Cada uno de nosotros somos actores importantes para divulgar la buena información y las ventajas que trae la vacunación en el municipio del Socorro. Con este plan se espera que la asistencia a los puntos de vacunación sea mayor, pues el no contar con el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 implica mayores contagios que traerían complicaciones a la salud de los socorranos. Sabemos que el país está afrontando en este momento un cuarto pico, un cuarto pico que a diferencia de nuestro anterior pico, el tercer pico nos exigía oxígeno, nos exigía una cantidad de insumos y para fortuna de nosotros, los colombianos, y para fortuna de los socorranos, gracias al plan de vacunación, estas complicaciones han disminuido. Sin embargo, tenemos nuevas variantes, el virus va a seguir mutando y nuestra invitación desde la Administración Municipal, desde la Secretaría de Salud, es invitar a todos los socorranos a que no bajemos la guardia, a que al contrario, promovamos la vacunación, promovamos nuestra tercera dosis. Está sucediendo que hemos tenido personas en este momento infectadas porque sus segundas dosis ya pasaron la inmunidad. Es por eso que ahorita el Ministerio nos da los lineamientos que cuatro meses después de su segunda dosis tienes que hacer el refuerzo. Entonces, mi invitación es que hagamos este refuerzo para evitar la complicación. Otro lineamiento muy importante, la tercera dosis puede ser de un biológico diferente. De hecho, es la recomendación para que podamos presentar el virus a nuestro cuerpo de manera diferente y de esta manera poder enfrentar las diferentes variantes que tenemos en nuestro país. La siguiente es una mención comercial. Hace el sueño de tener vivienda propia una realidad con la constructora Noriega Campiño. Apartamentos en venta sobre planos en Miradores de San Gil Plaza Residencial. Aplican subsidios. Visítanos en el Centro Comercial San Gil Plaza, local 102. Aunque en lo corrido del 2022 los casos de contagio por COVID-19 han ido en aumento en Santander, es importante resaltar que la cifra de fallecidos disminuyó en un 77%, significado de la importancia que conlleva la vacunación, manifestó el gobernador Mauricio Aguilar. De acuerdo con el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, en estos primeros días se han presentado más de 7.513 casos. Comparado al año pasado, en la misma fecha fueron 6.050 casos, lo que representa un incremento del 24% en contagios de COVID-19. Seguimos prendiendo las alarmas en nuestro departamento de Santander debido al alto incremento de los casos en los primeros 11 días del mes de enero del presente año. Por eso, en estas festividades, sin duda las aglomeraciones han conllevado a este incremento de los casos positivos en nuestro departamento y por eso invitamos a todas las autoridades, a los ciudadanos a no bajar la guardia, a seguir avanzando con nuestro plan de vacunación, porque también se ha demostrado que en la misma fecha, en el mismo periodo, el año pasado se presentaron 177 personas fallecidas, en esta fecha tan solo 40, quiere decir una disminución del 77%, quiere decir que también las vacunas han sido la salvación, han sido la alternativa para que evitemos más casos que lamentar. A corte del 11 de enero, Santander ha recibido 3.345.135 dosis, de las cuales 3.275.555 han sido distribuidas a los 87 municipios. En total se han aplicado 3.171.618 dosis en el territorio, logrando una inmunización de 1.413.535 personas, lo que representa el 61% de la población santandereana. Por eso seguimos invitando a todos los ciudadanos, porque los puestos de vacunación están vacíos, la gente no está yendo a vacunarse, son más de 170.000 biológicos que tenemos en el departamento de Santander disponibles, y por eso hacemos esa invitación a todos los ciudadanos, para que se apliquen el refuerzo. Ya el Ministerio de Salud dijo que después del cuarto mes, después de la segunda dosis, se puede también hacer el refuerzo, entonces por eso hacemos esa invitación a no bajar la guardia. Y festividades, como el caso del municipio de Oiva, Santander, ya anunció el señor alcalde la suspensión de estas festividades, para evitar que haya más aglomeraciones, y que hayan situaciones que lamentar en nuestro departamento. Falleció uno de los cofundadores del Colegio Cooperativo de San Gil, Mariela Carriño de Vezga, exfuncionaria de la Procuraduría Provincial, amante de las artes plásticas, decoradora, mujer entusiasta, alegre, divertida y sencilla. Así la caracterizó su hijo, Jorge Eduardo Vezga Carriño. Pesar y solidaridad en el Poder Judicial de San Gil, por el fallecimiento de una de las impulsoras de la creación del Colegio Cooperativo de San Gil, la ciudadana Mariela Carriño. La señora Mariela fue un ser especial, relató Jorge Eduardo Vezga, uno de sus hijos, quien cuenta que su progenitora se encargó de el bienestar de sus hijos. Lamentablemente, mi padre, Eduardo Vezga Arenas, falleció cuando nosotros apenas éramos unos niños. Teníamos, yo tenía 11 años, y a partir de ese momento, mi madre se dedicó a sacarnos adelante, con todo su amor, su cariño, su dedicación, tanto así que en esa época había muchas limitaciones educativas, en San Gil de restricciones de colegios, y se dio a la tarea con algunos amigos de la época, entre ellos el doctor Eduardo Plata, Camacho, vecino de más de toda su vida, y de Cecilia Rueda de Cortés, y fueron al ministerio, en esa época era ministro de Educación el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, y por su santandereanidad y su aprecio por esta tierra, se le dio vía libre a lo que fue posteriormente el Colegio Cooperativo de San Gil. Tiempo después se vincula como funcionaria de la Procuraduría Provincial de San Gil, relata Vezga Carreño. Trabajó por largos años en la Procuraduría Regional de San Gil, siendo la secretaria de esa dependencia del Ministerio Público. De su progenitora relata el doctor Vezga Carreño que hay muchas vivencias. Yo con ella viajé, navegué, reí, lloré, y no tengo sino los mejores recuerdos de ella. A mis hijos los amó y los quiso como ninguna, porque es que quien tuvo el privilegio de conocer a mi mamá, ella sabe el ser humano y la calidad de persona que fue. Ella, sin duda alguna, se constituirá en un ángel guardián de toda nuestra familia, particularmente de sus nietos. La señora Mariela, quien también fue la impulsora en su momento de una floristería denominada El Rosal, en los años 75, hoy conciencialmente es velada entre muchos arreglos florales, dijeron sus familiares. Además informaron haber recibido solidaridad de la rama judicial, Fiscalía, Tribunal, Tribunal Superior de San Gil, Dirección de Fiscalías, Tribunal Contencioso Administrativo, Consejo Seccional de la Judicatura, Defensaría Regional del Pueblo en Santander, además de muchos juzgados de la región. Las honras fúnebres se cumplieron en el Templo de la Catedral de San Gil a las 2 de la tarde. A su parza Tele San Gil le expresa a su familia vizgacarreño un saludo de solidaridad y acompañamiento en estos momentos difíciles. Informativo Tele San Gil, unimos la región. Regresa a clases con el Tío Escolar Cajazán, exclusivo para beneficiarios en categorías A y B, con escolaridad de primero a undécimo grado. Reclámalo en el Cisca Asán más cercano a tu municipio, del 11 de enero al 28 de febrero del 2022 y o hasta agotar existencias. Solicita tu crédito escolar para la compra de útiles escolares. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado su presupuesto. Buenos precios, calidad y servicio. El Nogal, todo lo que necesites para tus proyectos y obras. Despachos a todo el territorio santandereano. Ahora contamos con la máquina industrial de plejes para entregas inmediatas y servicio de concreto premezclado. El Nogal, frente al terminal de transportes PBX 724-2000. Tus ideas merecen construirse. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilados por servicios. La Botica Sanjileña. Los medicamentos que usted necesita al precio justo. Teléfono 724-4455. Celular 350-224-3027. Sanjil, carrera décima 12-81 y carrera novena 11-75. Sucursales, Socorro, Ritoca y Florida Blanca. Atención, 6 de la mañana a 9 de la noche. Por compras superiores a 30.000 pesos, participa semanalmente en premios sorpresa. La Botica Sanjileña les desea Feliz Navidad y plena salud en el 2022. Atención, 7 de la noche. Atención, 7 de la noche. ConcreMóvil es una compañía especializada en la producción y suministro de concreto de alta calidad para la industria de la construcción. Mezclamos nuestro talento y calidad para llevar concreto a las provincias comunera y guanentina, brindando soluciones dedicadas con eficiencia y respaldo. El éxito de todo proyecto es un buen concreto. ConcreMóvil, soluciones efectivas en concreto. Informativo TeleSanjil, unimos la región. El exgerente de Comultagro, Luis Eduardo Figueroa Arguello, fue denunciado penalmente por presunta falsificación de documentos públicos y privados. Al parecer, el funcionario habría presentado su hoja de vida con soportes educativos falsos. En las últimas horas se conoció sobre la denuncia penal interpuesta en contra del exgerente de Comultagro, Luis Eduardo Figueroa Arguello, por presunta falsedad en documento público. Al parecer, Luis Eduardo Figueroa presuntamente habría falsificado y utilizado un diploma de validación de bachillerato del ITFES. Nuestra oficina de alianza de abogados nos sirvió un poder para presentar una denuncia penal contra Luis Eduardo Figueroa Arguello por los punibles de falsedad en documento público, uso de documento falso en concurso homogéneo, por situaciones que se presentaron en la documentación de la hoja de vida que él presentó para acceder al cargo de gerente de la entidad cooperativa de ahorro y crédito tabacalera y agropecuaria Comultagro Limitada. Esta situación se habría dado al momento en que Figueroa Arguello presentó su hoja de vida para el cargo de gerente en Comultagro. Primero, es un proceso que inicia por los delitos que ya manifesté, que fue los que hasta este momento recibimos. Nuestra oficina de alianza de abogados recibió las labores investigativas de un investigador como representante de víctimas en este momento de Comultagro y por lo tanto nos estableció que efectivamente puede estar en curso en estos delitos ya que se presentaron documentos falsos, tanto públicos como privados. Se presentó la denuncia recientemente y estamos esperando que el fiscal que le corresponda agilice esta situación ya que consideramos que existen otras víctimas, no solamente existe como víctima comunitar lo que es la entidad que nosotros representamos, sino pueden existir otras víctimas como Unisantí, como la Super, que también presentó un documento como posesión ante dicha entidad. Dentro de la denuncia penal estamos solicitando respetuosamente a la fiscalía El señor Luis Eduardo Figueroa se graduó como administrador de empresas de la Unisangil, trabajó en Fede Tabaco, hizo parte del Consejo de Administración de Comultagro y se desempeñó como gerente de la misma entidad. La siguiente es una mención comercial, matricula a tus hijos hasta con el 15% de descuento en grado de educación preescolar. Caja SAM también te subsidia hasta el 70% mensual en el valor de la pensión durante el año 2022. Acércate o contáctate con la oficina más cercana para mayor información. En las últimas horas en el municipio del Socorro, uniformados adscritos al modelo vacacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, realizaron la captura en flagrancia de un sujeto de 20 años, conocido como Simacota, por el delito de hurto. Los uniformados que realizaban planes de registro, control y solicitud de antecedentes recibieron una llamada telefónica del cuadrante donde un ciudadano informaba que en el barrio universitario del Socorro, un sujeto se encontraba al interior de un taller de mecánica. Al llegar a un sector aledaño, la patrulla de vigilancia ubicó a un hombre y simultáneamente en el lugar hizo presencia el propietario del inmueble, quien aportó material fotográfico y fílmico, donde se observa que este hombre hurtaba las baterías de los automóviles que se encontraban en ese taller. Igualmente señaló el propietario que en días anteriores, el mismo sujeto había sustraído herramientas de su taller. Por lo anterior, este hombre fue capturado por el delito de hurto en grado de tentativa. Unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la estación de policía del Socorro logran la captura en flagrancia de un sujeto de aproximadamente 20 años, el cual fue sorprendido al interior de un establecimiento comercial, hurtando elementos para vehículos y baterías. Este sujeto es dejado a disposición de la Fiscalía Local del Socorro. Es importante mencionar que esta persona dentro de su prontuario judicial reposan antecedentes por los delitos de hurto, violación a habitación ajena, porte de arma de fuego, porte de estupefacientes, lesiones personales y receptación. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Local del Socorro, donde un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Y de esta forma seguimos contribuyendo con la seguridad y tranquilidad de todos los habitantes socorranos. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho adictivo que se presente dentro de su jurisdicción al 123. Dios y patria, es un honor ser policía. Hacemos una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más información. Informativo Tele San Gil. Unimos la región. Tele San Gil. Cotras San Gil. Una empresa, patrimonio de los anjileños. Servicio de microbus urbano, bus intermunicipal y remesas. Ahora solicite el servicio de taxi a nuestra línea 607-724-9777. Cotras San Gil. Seguridad y confianza por las rutas del turismo. ¡Quieto ahí! Esta platica es el futuro de los hijos. Ya voy para Comultesa a consignarles en Super Junior la cuenta que crece con ellos. Les da buenos beneficios y les enseña que no todo es para gastar. Si viera lo importante que se sienten mis muchachos con su platica en Super Junior. Y siendo socios en Comultesa. Conca y crezca con tu adultezas un resbalto financiero. Desde nuestra fundación le apostamos a la creación de un proyecto social. Estamos convencidos que la educación de calidad es el pilar del desarrollo económico de un país. Durante varios años hemos trabajado en el perfeccionamiento de nuestros procesos educativos para formar líderes que contribuyan a la sociedad desde las distintas áreas del conocimiento. Reafirmamos nuestro compromiso con la educación con la reacreditación institucional multicampus. Inscripciones abiertas, universidad libre, el mejor camino al futuro. Vigilada mi educación. Centro de Grez. El depósito que buscas. Todo lo relacionado en materiales para construcción de alta calidad a buen precio. Centro de Grez. Distribuidor directo de Cúcuta. Ladrillo, placa fácil, piso de Grez, pegante, decoraciones, pejas, bloquelón, ladrillo liviano, pisos y fachaletas. Entrega inmediata. Transversal 4, número 1B02. Barrio Paseo del Mango, San Gil. Teléfono 316-274-0328. 724-1777. CDA Cuatras San Gil le agradece a sus colaboradores. Gracias a ti somos una gran familia. Y tú eres parte de ella. Muchas gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias por el respaldo. Gracias por ser parte del CDA de Cuatras San Gil. A toda la provincia guarentina y comunera. Porque la provincia guarentina tiene una empresa grande. Que genera empleo, desarrollo. Que siempre piensa en el progreso de la región. Que usted mismo está creando. Nos han brindado su apoyo. Hemos podido consolidar una hermosa y gran familia. A toda la gente de nuestra provincia guarentina y comunera. Gracias. Gracias. Gracias por confiar en el CDA de Cuatras San Gil. Feliz tercer aniversario CDA Cuatras San Gil. ¡Suscríbete al canal! Informativo Tele San Gil. Unimos la región. Después de 48 horas de haber sufrido un ataque cibernético, donde la página de Facebook del canal Tele San Gil fue hackeada, siendo utilizada para publicar contenido no acorde, este jueves se logró su recuperación. Volviendo a su contenido informativo. Desde el pasado martes a las 7 y media de la mañana perdimos los accesos a nuestra fanpage en Facebook. Fue un proceso que demoró cerca de dos días mientras intentamos recuperar los accesos nuevamente. Y a partir de hoy ya está habilitada nuevamente nuestra fanpage en Facebook, arroba canal Tele San Gil. Durante estos días que perdimos los accesos, personas inescrupulosas que ingresaron a nuestras cuentas compartieron un material sensible que no tiene nada que ver con nuestro objeto de compartir noticias e información de San Gil, de la provincia, incluso de Santander. Un material sensible que fue denunciado incluso también a través de llamadas telefónicas al canal. Sin embargo, pues ya ahora que se restableció el control por parte de la empresa, este material fue eliminado. A través del fanpage en Facebook, arroba canal Tele San Gil, ustedes tienen acceso a la información de forma inmediata. El estado de la rejilla metálica de aguas lluvias de la calle Novena, con carrera 11 y pozos de aguas que afectan la vía, son temas del aguijón de Tele San Gil para este día. Desde hace varios días, la rejilla metálica de las aguas lluvias de la calle Novena, con la avenida Central, presenta hundimiento, lo que trae consecuencias fatales para las suspensiones de vehículos y motos. Además, se forman trancones por evitar caer en el hueco. Pero metros más arriba hay otra escena. Es el lamentable estado en que está la capa asfáltica, especialmente la del andén derecho del malecón, donde los hundimientos del piso los ha convertido en pozos de aguas estancadas, y por ende, en criadero de zancudos, y con consecuencias graves en la salud de niños, jóvenes y adultos. ¡Ah! ¿Y dónde están las autoridades de competencia? Es la pregunta que se hace el aguijón, porque si no hacen nada, ¡el aguijón seguirá picando! Informativo Telesancio, Unimos la Región Unimos la Región En Azoparsa Telesangil premiamos la fidelidad de nuestros usuarios. Es por ello que los invitamos a realizar el pago anual del servicio de televisión y acceder a importantes descuentos. Realiza el pago anticipado, cancelas 10 meses y recibes el servicio por todo el próximo año con tarifa de 2021. Pregunta por esta promoción en nuestras oficinas. Envíe sus sugerencias, comentarios o denuncias a Telesancio y comuníquese directamente con nosotros. Escanee con la cámara de su celular el código QR en pantalla. Este código QR lo enviará a nuestra línea directa de WhatsApp. Escriba el texto y envíelo. El equipo periodístico de Telesancio investigará. La parroquia Sagrada Eucaristía desde la parroquia Sagrada Familia. Domingo 7 y 30 de la mañana desde el Templo Santa Cruz, la Catedral. Domingo 9 de la mañana desde la parroquia San Antonio de Padua de Pinchote. Vea estas transmisiones cada semana por el Canal 13 y por el Facebook Live de Telesancio. Con el apoyo de Eléctrico Santa Cruz, Alcaldía de Pinchote y Servinco. Así eres tú. Eléctrico Santa Cruz, Alcaldía de Pinchote. En un 50% avanzan las obras de instalación de una batería sanitaria en la institución educativa Ojo de Agua. Proyecto que viene siendo ejecutado con recursos de la Administración Municipal de San Gil. Se espera que un bien en obras antes de inicio de clases presenciales. La Administración Municipal de San Gil desde hace algunos días viene llevando a cabo la construcción de una batería sanitaria en la institución educativa de la vereda Ojo de Agua. Estructura de gran importancia para la comunidad que hace presencia en este lugar. Bueno, en la institución educativa de la vereda Ojo de Agua se está haciendo la reposición de la batería sanitaria. En este momento ya tenemos un avance superior al 50%. Esperamos que en las próximas dos semanas ya nos entreguen las instalaciones nuevas. Incluye pues todo desde cimentación hasta cubierta y dotación. Se espera que esta obra concluya antes que los estudiantes y docentes de esta institución educativa inicien sus clases presenciales. Es un proyecto que estaba proyectado para un mes. Llevamos alrededor de semana y media trabajando. Pues el contratista lleva alrededor de semana y media trabajando. Y esperamos que próximamente nos la entregue en servicio. Calculamos que el tiempo final va a ser por ahí de unos 20, 25 días, lo cual estaría dentro de programación. El proyecto está evaluado en 70 millones de pesos. Pensando en la salud de todos y cada uno de los adultos mayores que residen en el Centro de Bienestar San Pedro Clavel, las directivas restringen las visitas a sus familiares. Debido al aumento en los casos de COVID-19 en el país y la rápida propagación de la variante Omicron, las directivas del Centro de Bienestar del Adulto Mayor San Pedro Clavel tomaron precauciones para proteger a las personas que habitan en esta casa. Ahorita por el mes de enero, pues como todos sabemos, el índice de contagios es alto, ¿no? Y nuestra misión es garantizar el bienestar de todos nuestros adultos mayores. Por eso queremos decirle a toda la comunidad que durante lo que queda el mes de enero están restringidas las visitas para los adultos mayores. Muchos familiares de pronto viajaron y vienen a la institución y es que quiero visitarlo porque hace mucho no lo veo. Pensemos que los estamos cuidando, ¿no? Porque hay gente que dice, pero un momentico, pero un segundo. No, los estamos cuidando, debemos garantizar la salud de ellos. Y pues se prohíbe la visita y se prohíbe también la salida de los adultos mayores porque se puede dar el permiso para el adulto mayor para sacarlo a almorzar. Por ahora no. La atención para acá la institución es lo posible que sea por teléfono. De igual forma, estamos acá en la institución y siempre con todos los protocolos de bioseguridad. Es importante ayudar a esta casa de bienestar con la donación de los diferentes elementos de protección personal, como también de productos de seo y alimentos para estas personas que los necesitan. Siguen las puertas abiertas. Esta institución necesita ahorita, pues la idea es prevenir cualquier contagio de esta amenaza que, pues la verdad, esta población es la más vulnerable ante este virus, como siempre lo hemos resaltado. Invitación grandísima que nos colaboren con elementos de bioseguridad. El límpido acá es fundamental. Los tapabocas, los elementos de aseo son fundamentales. Muchísimas gracias a la comunidad porque la verdad se ha solidarizado muy bien con esta obra. Hemos recibido aportes de verdad en mercado, hemos recibido aportes económicos de toda la comunidad socorrana y de afuera. Frente a la determinación que tuvo la alcaldía de Oiva de aplazar estas festividades, el ciclopaseo Trocha Barro y Miel también quedó suspendido. Aunque se esperaba realizar la actividad para el sábado 22 de enero, este imprevisto permite que las personas que no alcanzaron a inscribirse en esta actividad puedan unirse para la siguiente fecha. En el marco de las ferias y fiestas de Oiva se tenía programado el desarrollo del cuarto ciclopaseo Trocha Barro y Miel, actividad que ha sido postergada debido al comunicado oficial del municipio emitido el martes 11 de enero, donde se informa del aplazamiento de esta festividad por el aumento general de casos COVID en el país. Con base en la medida que tomó el señor alcalde, el comité de ferias de aplazar el evento ferial que estaba previsto del 20 al 24 de enero de 2022, pues también nos vimos en la obligación de aplazar el ciclopaseo, el cuarto ciclopaseo Trocha Barro y Miel, que se iba a llevar a cabo el sábado 22 de enero de 2022 en el municipio de Oiva. Frente a esta determinación donde se aplaza la actividad, se les informa a las personas que se inscribieron que el 22 de enero podrán reclamar su jersey, aunque se espera que esta población entienda la situación y participe del ciclopaseo en la nueva fecha que se espera asignar. La invitación a todos los ciclomontañistas, a más de 250 personas que se inscribieron, es que estamos explorando tentativamente la fecha del domingo 27 de febrero, fecha en que cumple años el municipio de Oiva, para convocarlos y realizar ese día el ciclopaseo. Les quiero también aclarar que los jersey ya se mandaron a elaborar, ya están en proceso de fabricación, y estarán disponibles a partir del 22 de enero como estaba previsto. Las personas que deseen venir a reclamarlo, con el mayor gusto lo entregamos, pero nos gustaría que nos dieran la oportunidad de aplazar el evento, de citarlo de nuevo para el domingo 27 de febrero, y así cumplir con todo lo que estaba anunciado, que es el seguro, la hidratación, el almuerzo, las rifas, y por supuesto la realización del evento. Entonces esa es la invitación que tenemos para todos los amigos que confiaron en esta organización, y los esperamos entonces el domingo 27 de febrero de 2022. Aunque la situación es la mejor, esta tiene como ventaja que las personas que no alcanzaron a inscribirse o adquirir el jersey de esta competencia podrán acceder al mismo, ya que se cuenta con un mayor tiempo de inscripción. Si logramos que se lleve a cabo para el 27, por supuesto que se amplía la posibilidad de que más participantes asistan, y que también muchos que se quedaron sin el jersey lo puedan adquirir. Entonces con mucho gusto, pues mayores informes conmigo en el 315-622-2466. Eso es todo por hoy, muchas gracias por sintonizarnos a través del canal 13 de Tele San Gil, y por supuesto a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Que descanse. ¡Gracias! ¡Gracias! Informativo Tele San Gil, unimos la región. Informativo Tele San Gil, unimos la región.